El Grupo Inter, reconocido como Grupo de Investigación de la UNED, está integrado por profesores y estudiantes, jóvenes investigadores de distintos departamentos e instituciones, un espacio para la docencia y la investigación con un enfoque intercultural que sitúa la diversidad en el foco de toda reflexión pedagógica. Hoy hablamos con parte del equipo de investigación que ha llevado a cabo el proyecto Adolescentes frente a los discursos de odio, una investigación participativa para identificar escenarios, agentes y estrategias para afrontarlos. Nos proponen cuestionar los discursos de odio desde la educación con nuevas perspectivas y estrategias. Alberto Izquierdo Montero, pedagogo, investigador en formación del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE I, de la Facultad de Educación de la UNED, Alba Quirós Guindal, psicóloga, ayudante de investigación en este mismo departamento, Noemi Laforgue Bullido, pedagoga, ayudante de investigación en el Departamento, MIDE II, de la Facultad de Educación de la UNED. Y lo primero que les preguntamos es, ¿qué es lo que los adolescentes entienden por discursos de odio? Creo que Noemi Laforgue y Alba Quirós nos van a responder a esta cuestión porque ya prácticamente están finalizando la investigación. ¿Qué es lo que los adolescentes entienden por discursos de odio? Alba Quirós. Bueno, pues para responder a esta pregunta habría que hablar desde dos lugares. El primero de ellos, situado al principio de la investigación, cuando comenzamos las sesiones en los espacios educativos y nos dimos cuenta de que discursos de odio no es un término tan ampliamente utilizado por las y los adolescentes o que no viven tanto en su día a día. Y el segundo lugar desde el que hablaremos lo comentará Noe y hace referencia a la definición colectiva que elaboramos con ellos y con ellas. Entonces, bueno, como decía, comenzamos el proyecto con un aprendizaje para nosotras y era el de no dar nada por hecho. Y desde ahí, cada sesión la iniciamos preguntando a cada grupo qué entendían ellos y ellas por discursos de odio. Y sus respuestas, pues bueno, hacían referencia a que los discursos de odio son algo que se dice de manera ofensiva contra otras personas, incitando a la violencia y a la discriminación y generando rechazo hacia ellas. Enfatizaban también el componente de odio, ¿no?, como ese sentimiento de desagrado y enfado hacia algo o hacia alguien. Y de manera general, decían que se puede odiar a alguien que no se conoce y entre los motivos que llevan a ese odio hacia alguien con el que nunca se ha interactuado, decían que se podía deber por la apariencia, el aspecto, la procedencia, por estereotipos, ¿no?, o por comparación con otras personas similares que se parecían en algo. Y por último, la mayoría de los chicos y las chicas estaba de acuerdo en que cualquiera puede ser víctima de los discursos de odio, pero con el matiz de que algunas personas con mayor probabilidad que otras. Pero no, inicialmente no llegaban a explicitar a qué se debía esa diferente probabilidad. También le pediría a Noemi que además nos hablen un poco de esos grupos de jóvenes. Después profundizaremos un poco más, pero para contextualizar lo que nos ha comentado Alba, ¿con quiénes han estado trabajando e interactuando Noemi Laforgue? Pues hemos estado trabajando con dos clases de tercero de la ESO de un instituto de Getafe, el Instituto Satafi, dentro del marco de la Asignatura de Valores, y también en un centro socioeducativo, Valora, que trabaja con adolescentes, en este caso con un grupo de adolescentes de aprendizaje del español, y que además se marcaba dentro de un grupo que se llama Grupo de Paz, en el que trabajaban a partir de sus intereses relacionados con la justicia social. Y bueno, pues la verdad que, como decía Alba, ha sido todo un proceso, ¿no? Cuando llegábamos y empezábamos quisimos ver cuál era su concepción sobre discursos del odio y nos sorprendimos al darnos cuenta, primero de todo, que era un concepto que ellos y ellas no conocían y no manejaban. Y después, pues después de ese aterrizaje, intentamos hacer una reflexión conjunta para ver realmente a qué conclusión podíamos llegar sobre los discursos del odio. Lo hicimos pues reflexionando acerca de los intereses y las emociones que hay detrás de los discursos del odio, las circunstancias socio-históricas y las características personales que pueden hacer algunas personas ser más propensas a sufrir discursos de odio que otras, un poco el caldo de cultivo que puede favorecer que se den los discursos del odio, y cómo reproducimos todos y todas estos discursos. Y lo hicimos a través de actividades como diálogo, mucho diálogo, hubo mucho debate entre los chicos y chicas y nosotros y nosotras, lo que dio lugar muchas veces a cosas que no nos esperábamos, pero que consideramos positivas porque son ideas que tenían que salir, que seguro que luego surge la oportunidad de hablar de esto, de estudios de casos, de juegos de roles, de pequeñas investigaciones que hicieron en sus contextos sobre discursos del odio y del uso de medios de expresión más creativos y más afines a sus propios lenguajes. Y a partir de ahí sí que llegamos a una conclusión conjunta de qué son discursos del odio, que quizá puedo leer algunas de las cosas que dijeron los chicos y chicas. Yo creo que sí, porque nos van a ayudar a entender, no solamente la investigación, sino a entender a nuestros adolescentes. Bueno, pues decían que era algo así que se dice contra una persona o un grupo y que genera rechazo, desagrado, rencor, odio, y por lo que se puede incitar a la discriminación y otros tipos de violencia. Ven que, aunque estuviésemos hablando de discursos del odio, veían y veíamos que detrás de este tipo de mensajes puede haber intenciones muy diversas, como ganar votos o intentar advertir o proteger a alguien de un posible peligro. Y también que pueden estar relacionadas con otro tipo de emociones que pueden ser aprovechadas para producir el odio, tales como el miedo. Decían también, al final llegaron a la conclusión de que cualquiera podríamos dejarnos llevar por estos discursos, ya que además suelen utilizar estereotipos, prejuicios, noticias falsas, exageraciones o generalizaciones de algo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Y también llegar a la conclusión de que suelen dirigirse contra grupos minorizados en un lugar y en un momento concreto. Y que esto tenía mucho que ver con los privilegios, que, como decían ellos y ellas, son ventajas que podemos tener según algunas características que compartimos con el grupo mayoritario de nuestra sociedad, que no nos sitúa de la misma forma en la diana del discurso de odio. Hay una cuestión que, viendo los avances de la investigación que han realizado, que me pregunto, discursos de odio, discursos del odio. Porque, bueno, estamos hablando con pedagogos, en este caso Alba es psicóloga también. Hay que distinguir ese pequeño matiz, porque dentro del odio, el odio es también una emoción. ¿Cómo lo perciben los chicos con los que han trabajado? ¿Discursos de odio o del odio? Alberto. Sí, es una cuestión compleja. En la literatura podemos encontrar ambas formas de mencionarlo. Discursos de odio, discursos del odio. Nosotras venimos utilizando discurso de odio, porque entendemos que la capacidad de generar odio es una propiedad de ese discurso. Y si decimos discurso del odio, parece que la pertenencia es al contrario. Parece que el discurso pertenece al odio. Pero, bueno, son cuestiones que no sé si tienen gran relevancia. Lo que sí es importante entender justo es lo que decía María José, en el sentido de que el odio, se ha apostado por hablar de odio, pero el odio es un conglomerado de distintas emociones, como decían antes Noemí y Alba. Es una afección política, en este caso, que recoge el miedo, la desesperanza, el rencor, la envidia, el sentimiento de soledad, y que a través de una serie de discursos de odio enmarcados en unas políticas de odio, pues están teniendo, la verdad, que unas consecuencias preocupantes. Efectivamente. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, decir que ya lo hemos dicho en la presentación, pero Alberto es pedagogo. Hacemos una pequeña pausa para hablar con Teresa Guadodina, que es la coordinadora del Grupo Inter, de investigación intercultural, en el que se enmarca esta investigación de la que estamos hablando y que, además, también coordina este proyecto de investigación. Teresa Guadodina, catedrática de Universidad, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico y Educación, el Departamento MIDE1 de la Facultad de Educación de la UNED, es la coordinadora del Grupo Inter y de la Red Inter, un grupo con una extensa trayectoria en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia y en el plano internacional, Teresa, y además con proyectos premiados desde los inicios del grupo, hace ya bastantes años. Teresa Guadodina coordina también esta investigación de la que hablamos en este programa de la radio de la UNED. Por eso, profesora, me gustaría que nos hablase del marco de esta investigación sobre los discursos de odio. Sí, muchas gracias, María José. Como bien dices, el Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural llevamos 25 años ya trabajando en este ámbito. Y, como hemos dicho otras veces, nuestra preocupación mayor siempre ha sido asumir un compromiso ético y político cuando hablamos de educación. Esto para nosotros significa reconocer que todo aquello que nos preocupa en educación, las cuestiones que nos planteamos, siempre están orientadas a conseguir una mayor equidad y justicia social. En este momento, todo lo que se está desarrollando en torno a discursos de odio, entendíamos que se estaba centrando mucho más en los aspectos legales o policiales incluso. Desde nuestra perspectiva de grupo de investigación, entendíamos que era preciso abordar el análisis de los discursos de odio desde un enfoque plenamente pedagógico. ¿Por qué? Primero, porque es nuestro campo de investigación. Y segundo, porque entendemos que, al igual que cuando hablamos de racismo, hablamos de desigualdades, hablamos de estigmas, es preciso actuar más en la prevención que en la resolución cuando ya surgen los problemas o surge la violencia. Afortunadamente, nosotros obtuvimos una ayuda de la Fundación Reina Sofía, que se dedica especialmente a trabajos sobre adolescentes y jóvenes, una ayuda financiera para poder desarrollar este proyecto en el ámbito de los institutos de enseñanza media y también de asociaciones que trabajan con adolescentes y jóvenes. Y ahí es donde nos quisimos centrar siguiendo una línea que ya habíamos desarrollado en un proyecto anterior, que era el de racismo y la elaboración de una guía para hablar sobre racismo. Así que esas son las claves fundamentales dentro del grupo. Pondremos un enlace al grupo Inter, que está alojado dentro del portal de la UNED, para que puedan ver nuestros oyentes todas esas investigaciones, porque además de cada una de ellas van poniendo todos los referentes. Y de esta que estamos hablando, pues también tenemos enlaces ya de los primeros avances de los resultados de la investigación. Por eso, Teresa Aguadodina, me gustaría que nos hablase también de qué supone esta investigación en la trayectoria. Algo ya nos ha dicho, pero en la trayectoria de este grupo Inter de investigación en ese amplio campo de la interculturalidad. Porque ustedes tienen formación, tienen un máster internacional, todas estas investigaciones. Porque además hay otro aspecto muy importante, que a lo mejor, claro, como estamos en la radio no nos ven, pero ustedes están haciendo también documentales en televisión de la UNED, que se emiten en la 2 de Radio Televisión Española. Y ahí sí podemos ver los jóvenes que son los investigadores que están trabajando en el grupo Inter, Teresa. Sí, sí, sí. Eso me alegro mucho que lo pongas de manifiesto, porque es una de nuestras mayores alegrías como grupo. En unos años en los que ha sido muy difícil incorporar nuevo personal investigador por la falta de, digamos, de plazas oficiales para incorporar profesorado, nos hemos encontrado que gracias a algunas convocatorias de garantía juvenil, de garantía social, apoyadas por la Comunidad de Madrid y por la Unión Europea, hemos podido incorporar en concreto a tres investigadores en proceso de formación que son los que realmente han impulsado este tema. Porque nosotros como grupo sí que estábamos trabajando habitualmente tanto en ámbitos formales como no formales. Es decir, tanto en centros educativos como en asociaciones o en barrios, en ámbitos muy diversos. Y sobre todo porque nosotros ejercemos docencia en educación social. Y eso para nosotros es una preocupación. Pero ha sido gracias a las incorporaciones de nuevas personas que venían también con una trayectoria muy clara de activismo social, de compromiso con los barrios, con grupos de lucha, digamos, social. Lo que nos ha permitido plantear el tema desde los lugares en los que creemos que se tiene que trabajar, que son los propios grupos de jóvenes y adolescentes. Nosotros cuando desarrollamos el proyecto sobre racismo fue gracias a una invitación y a una ayuda de FETE-UGT, de la sección de educación. Y eso nos permitió elaborar una guía de cómo hablar sobre racismo con los maestros y educadores sociales que fue sumamente interesante porque era una guía que utilizaba los testimonios y experiencias de los propios adolescentes, lo que ellos nos habían contado. Con lo cual era dar voz a quien realmente tiene que tenerla. Y en este proyecto, también nuestra satisfacción es que se vuelve a dar voz a los adolescentes y jóvenes en un momento en el que los discursos de odio desde muchas instancias se están normalizando o se están justificando. Claro, para un grupo como es el Grupo Inter, que se plantea el enfoque intercultural en educación, es muy importante analizar cómo a través de las relaciones que se dan en el ámbito educativo se generan nuevas visiones culturales. Generamos nuevos sentidos y significados acerca de quiénes somos, cómo queremos vivir en sociedad, quiénes son los otros, quiénes somos nosotros. Y como bien sabemos, todo lo que se está generando en torno a jóvenes, por ejemplo, emigrantes o a determinados colectivos que tienen ya una historia detrás de segregación, como pueden ser los gitanos o a determinados colectivos, es algo que se necesita trabajar desde los propios institutos y con los propios profesionales que están interactuando permanentemente con los niños y los jóvenes. Y sobre todo, cada vez más, en esta sociedad tan mezclada, en donde convivimos personas de todas las etnias y de todas partes del mundo. Una sociedad que aboga o debería abogar por esa interculturalidad. Teresa Guadodina, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos hablando con los jóvenes investigadores de este proyecto y pondremos, como digo, en Canal UNED, junto a este audio, pues un enlace al Grupo Inter que coordina desde yo creo que más de 25 años el Grupo de Investigación en Educación Intercultural que lidera la profesora Teresa Guadodina. Hasta muy pronto. Gracias, te lo agradezco mucho. Grupo Inter Investigación en Educación Intercultural www.uned.es barra Grupo Inter En Radio 3, en los programas de la UNED, estamos hablando de una investigación del Grupo Inter Adolescentes frente a los discursos de odio, una investigación participativa para identificar escenarios, agentes y estrategias para afrontarlos. Volvemos con Alberto. Alberto Izquierdo, pedagogo, investigador en formación en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE 1, de la Facultad de Educación de la UNED. Alberto, los discursos de odio, como antes nos mencionaba, no son algo nuevo, aunque ahora nos llegan por muy distintos medios y quizás son más difíciles de detectar. ¿Cómo han trabajado en esta investigación para identificar escenarios, agentes y estrategias para afrontarlos? Sí, efectivamente, no son algo nuevo, tampoco es la desinformación o lo que llamamos noticias falsas, fake news, etcétera, pero sí es cierto que, bueno, la investigación surge de una preocupación y también de una indignación y un compromiso con hacer investigaciones que ayuden a profundizar en la democracia inacabada que vivimos. Y ahí sí reconocemos que estamos viviendo un momento en el que estos discursos, como decía María José, se están extendiendo, están llegando donde antes no llegaban y se están pudiendo ver en medios de comunicación, en prime time, en redes sociales, incluso dentro del Parlamento. ¿Por qué hablar sobre esto con chicos y chicas, con adolescentes? Si nos gustaría aclarar que no partimos de una visión adultocéntrica a través de la cual se suelen justificar muchos proyectos destinados a trabajar con chicos y chicas, ¿no? Y que viene a fundamentarse en lo siguiente, en pensar que los jóvenes, las personas más jóvenes, tienen más carencias, que saben leer peor el mundo y que, por tanto, son muchísimo más sensibles a la hora de percibir estos discursos. Nosotros desechamos eso, además, con ayuda de literatura científica que viene a demostrar que las personas más jóvenes no son precisamente quienes están contribuyendo a difundir más este tipo de discursos y lo que nos ha llevado a acercarnos a estos espacios educativos y hablar con ellas y ellos, es el interés por incorporarles o incorporarnos a nosotras también en un diálogo social amplio, ¿no? Que recoja todas las voces posibles y que esta palabreja rara que decían antes Alba y Noemi, que es el discurso de odio para los chicos y chicas y también para la gente que no está muy cercana al discurso hegemónico en medio de comunicación o academia, que cobre sentido desde sus cotidianidades, que vean si les interpela o no. Y bueno, a partir de ahí, por no repetirme con lo que decía Noemi, pues hemos puesto énfasis sobre todo en elaborar unos talleres dialógicos que recojan los intereses y las experiencias de estas 52 personas jóvenes con las que hemos trabajado y sobre todo que tuvieran una capacidad proactiva importante, ¿no? Pues han elaborado sus propias investigaciones a través de un mapeo que desarrollaron conjuntamente, han diseñado técnicas creativas artísticas para dar respuesta o seguir cuestionando estos discursos, etcétera. Escuchamos un fragmento de un rap compuesto por chicos y chicas del grupo de paz de Valora, centro de formación y atención socioeducativa de Parla, en la Comunidad de Madrid, que participaron en este proyecto. Pondremos un enlace al videoclip. Soy pobre, soy razamista, pero no una martyra, ni racista, ni classista. Estoy avanzando con un corazón ligero, con el púño levantado, orgullo de los extranjeros. La pobreza no es un símbolo de invisibilidad, la verdadera es la mentalidad. Soy pobre como yo soy aceptada, la mano en la mano luchando contra esta calamidad. No me importa tu opinión, porque yo soy luchador. Lo que llevo es mi bolsillo para cambiar mi corazón, lo que llevo es mi cartera y su luchador. Nos estamos centrando en la parte en la que han trabajado directamente en esa parte más participativa de los jóvenes y adolescentes, pero estaba recordando y lo veremos, porque pondremos enlaces a los avances de la investigación y al grupo Inter, que esta investigación pues tiene otras dos fases anteriores, digamos, parte de un curso de verano en donde han trabajado con mediadores sociales, con educadores, también han tenido grupos de discusión con profesores y educadores y luego ya con todo y luego ya con todo ese bagaje y toda esa documentación también científica, pues ya han trabajado directamente en esa investigación más participativa con chicos y chicas en los centros y no solamente en los centros educativos, sino también, como nos decía antes Noemi, pues en centros sociales. Pero hoy nos vamos a centrar un poco en la parte de los jóvenes aquí en la radio de la UNED. Alba Quiros Guindal es psicóloga, antes lo mencionaba, ayudante de investigación en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE 1 de la Facultad de Educación de la UNED. Quizás, por lo que nos están diciendo, lo más preocupante es cómo calan en nuestras creencias, en nuestras actitudes sin darnos cuenta y ahí incluyo pues a todas las edades. Por eso me gustaría que nos hablasen de qué es lo que han detectado en esa investigación y cómo afrontan los más jóvenes estos mensajes que antes también nos decía Alberto que muchas veces no son ellos los que generan esos mensajes de odio, sino que les bombardean y les llegan incluso pues por los propios medios de comunicación, por las redes sociales, pero incluso por las reuniones familiares e incluso por los propios docentes que tampoco estamos muy acostumbrados a enfrentar estos discursos o a identificarlos. Alba. Pues precisamente ese calado del que hablas, ese calado sin darnos cuenta es algo que han señalado muchas veces los chicos y las chicas. Por ejemplo, en varias de las sesiones conversamos sobre los límites del humor, la libertad de expresión y su relación con los discursos de odio y algunos de los grupos sacaron el tema de los memes o los stickers como contenido que se comparte en redes sociales que tienen contenido racista, machista, etcétera y mencionaban que muchas veces los habían recibido o los habían enviado sin que su intención fuera esa, sin la intención de hacer daño, de ofender a nadie y una frase en la que varias chicas y chicos coincidían y que seguramente a muchas de nosotras nos resuene es la de, y cito, muchas veces los recibes, te hacen gracia y los reenvías directamente sin pararte a pensar. En este sentido, también ellos y ellas señalaban el papel de sus iguales, de sus amigos, de sus amigas, de las personas cercanas para hacerse conscientes de lo que supone, de las consecuencias de difundir ese tipo de mensajes. Por ejemplo, había una chica que decía, dice, mi amiga me dijo que compartir eso estaba siendo, pues en ese caso era racista, pero se podría aplicar con cualquier otro tipo de discriminación. Y bueno, nos parece un ejemplo muy claro de cómo todas y todos podemos ser y de hecho seguramente en algunos momentos seamos cómplices de los discursos de odio. También como comentaba a algunos de las chicas y chicos, estos mensajes no solo aparecen en las redes sociales y en los medios de comunicación, sino también en otros contextos más cotidianos, donde muchas veces la cercanía o la credibilidad de quien emite el mensaje influye en la credibilidad que le damos precisamente a ese mensaje y de manera consecuente favorece el calado de ese discurso en nosotras mismas y en nuestras actitudes. Y bueno, con esto no queremos apelar a que nos sintamos culpables o incapaces de hacer algo al respecto, sino precisamente como decían las chicas y los chicos que han participado en el proyecto, nuestras co-investigadoras, nos apela a tomar conciencia de nuestro rol, de cómo nos relacionamos con quienes nos rodean y de las implicaciones de nuestras acciones. Pues seguimos avanzando. Noemí Laforgue, pedagoga, ayudante de investigación en el departamento, en este caso, en el departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación, MIDE2. Bueno, en la página web de la Facultad de Educación pueden ver esas diferencias, esos matices. MIDE2 está más centrado en el tema de la orientación educativa, el diagnóstico, la intervención psicopedagógica. Y bueno, veo aquí también y además lo hemos visto en el documental que han hecho los compañeros de televisión de la UNED que Noemí es fundadora del grupo Ursida e Rap. Así que ya sabemos y también por ese documental que hay muchas formas para trabajar con los jóvenes desde la música, el arte callejero, los graffiti, hay un montón de recursos y de herramientas que los propios educadores pueden utilizar. Por eso, quizás es obvia la pregunta, pero Noemí, ¿se puede educar contra los discursos de odio y por dónde empezar? Aclarar que más que cofundadora soy una persona más del grupo. Yo soy la cantante y mi compañera que va detrás mía es la DJ y las dos estamos al mismo nivel. Pero bueno, yendo a las preguntas, como grupo de investigación creemos que se puede y se debe educar en los discursos del odio y que bueno, partimos un poco de la premisa de que cualquier acto educativo tiene una intención política, sea esta explícita o no, que muchas veces pasa desapercibida porque va un poco con la normalidad, con lo que llamamos normalidad, que es una falsa normalidad, que realmente es un constructo también. Entonces, creemos que claro, que se puede educar en el respeto, en la empatía, en la convivencia y además creemos que era la información en la que estamos, es un ejercicio de responsabilidad dirigido a preservar y mejorar el estado de nuestras democracias. Es decir, que no solo se puede, sino que tenemos que hacerlo y tenemos que buscar las estrategias para hacerlo. Y en cuanto al por dónde empezar, pues esto es una pregunta que nos hicimos en su momento cuando empezamos y pensamos en grandes ejemplos de la historia en su momento sobre hablar sobre muchas cosas que han pasado a lo largo de la historia que son ejemplos de discursos del odio y cómo eso puede llevar a grandes escalas de violencia. Pero realmente no queríamos que los chicos y chicas con los que trabajásemos se situasen como fuera de esto que es lo que ocurre. Queríamos realmente que se diesen en cuenta que es algo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana y que está en nuestro día a día. Entonces empezamos un poco desde sus contextos, desde sus realidades y desde nuestras realidades porque pensamos que es la manera de darnos cuenta de que somos actores, actrices y guionistas de los discursos del odio. Pues es apasionante lo que nos están comentando. Pondremos, como digo, enlaces y estaba recordando que han coordinado un monográfico muy reciente en este año 2021, creo que fue en el mes de marzo, en la revista Aula de Secundaria del grupo Grau Educación. Creo que no me equivoco, lo estoy citando así un poco de memoria. Y ahí sí que también nos daban referencias por ejemplo a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y citaban otra serie de documentación. Por eso me gustaría Alberto Izquierdo un apunte sobre cómo podemos definir este tipo de discurso. Antes algo ya nos mencionó, el discurso de odio. Se lo pregunto pensando en los educadores, en los profesores que están trabajando en las aulas. a veces viene bien tener unas referencias científicas o de organismos internacionales que nos ayuden a definir de alguna manera acercar un poco esos conceptos para entenderlos. Sí, la definición va a ser clave y justo por eso creemos que no está cerrada, no hay esta empugna porque claro, el discurso de odio sabéis que sabemos que puede ser punible o no punible, se puede convertir en delito de odio dependiendo de la legislación nacional y también de las normativas supranacionales a las que se vincule la normativa nacional. Entonces, la definición aquí va a ser clave. Nosotras, a pesar de que no hay ninguna cerrada, permitidme que voy a leer la de la Comisión Europea, nos gusta bastante esta porque como educadora nos da bastante pie, porque podéis imaginar que nos interesa mucho el discurso de odio que se convierte en delito de odio y es punible, pero se va de nuestro campo de trabajo. A nosotras no nos interesa sobre todo ese discurso de odio no punible en la medida en que está en una escala de grises en las que todavía no entra el derecho y podemos entrar a cuestionarlo desde la educación, porque cuando el derecho dice que algo es punible, quizá, aunque sigue siendo cuestionable, pues en el área educativa el debate está más limitado. Además, la prevención veo que es fundamental y es el pilar que mueve las investigaciones que ustedes están realizando. Justo, justo eso. Entonces, en este sentido, la definición a partir de la cual nos orientamos, efectivamente, como decía María José, viene de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, particularmente en su recomendación general número 15 relativa a la lucha contra el discurso de odio y viene a decir que es toda acción comunicativa, esto es un añadido nuestro, que supone la defensa, promoción o instigación al odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de todas esas relaciones basada en una lista no exhaustiva de características personales o estados. Y esta última parte es fundamental porque estamos viendo en los últimos tiempos cómo precisamente quienes están en estas situaciones de poder y en unas posiciones antidemocráticas están pervirtiendo la herramienta del delito de odio. Acabamos de ver hace poco una denuncia contra Pamela Palenciano por delito de odio contra los hombres, etc. Y bueno, la perversión incluso de esta herramienta pues nos debe dejar claro que debemos elaborar definiciones consensuadas ampliamente donde entendamos que esta lista no es exhaustiva de características personales o estados de la que habla la Comisión Europea, también habla las Naciones Unidas. En todo caso se tienen que referir a personas o grupos que contextualmente históricamente hayan vivido situaciones de vulneración de sus derechos desde ventaja social o opresión como lo queramos llamar de manera que una vez más una herramienta que es el discurso de odio y el delito de odio que se ha creado para proteger no sea pervertida y utilizada para seguir sometiendo. Efectivamente escuchándoles y habiendo leído esos avances de su investigación vemos también que está muy vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible con esa agenda 2030 y bueno como el tiempo de radio es limitado y todavía nos queda hablar con algunos otros invitados y participantes en esta investigación pues Alba Quirós ¿qué conclusiones destacaría de la investigación que han realizado? Sé que todavía no la han finalizado cuando estamos grabando estas emisiones en la radio de la UNED pero bueno ¿qué nos puede avanzar? Pues bueno como dices ahora mismo estamos en la fase de análisis porque han sido pues nueve meses de talleres con los chicos y con las chicas con lo cual se ha generado muchísima información pero bueno algunas cuestiones que han ido emergiendo a lo largo de todo el proceso y con las que ahora nos estamos encontrando pues bueno son las siguientes en primer lugar la identificación de las redes sociales y de ciertos espacios públicos como las calles los parques el transporte como los escenarios como con una mayor presencia de discurso de odio desde la perspectiva de las adolescentes participantes por otro lado la necesidad de visibilizar aquellos discursos de odio que pasan más desapercibidos y la importancia de implicarnos en nuestros contextos más cercanos junto a las personas que nos rodean en el sentido de apoyarnos denunciar y no difundir discursos de odio es decir no siendo partícipes del mecanismo de odio como comentaba mi compañero sino tomando parte colectivamente en las estrategias para hacerle frente por otro lado también la importancia de hacernos conscientes de las resistencias que todas y todos tenemos en mayor o menor medida para reconocer y cuestionar nuestros propios privilegios así como para identificarnos a nosotras mismas como agentes con un papel activo y por último el reconocimiento del valor de incorporar otros lenguajes y formas de expresión más cercanas a las y los adolescentes y desde las que generar colectivamente contenidos e interrogantes que inviten a un diálogo social y bueno destacamos también que hablar de odio en los espacios educativos definiéndolos y vinculándolos desde las experiencias de los chicos y las chicas permite llevar a cabo ejercicios reflexivos pues ese mirar hacia adentro no solo hacia afuera en torno a cuestiones clave para la extensión y profundización de las democracias como comentaba como comentaba Alberto tales como las desigualdades y otras violencias los privilegios y posibles límites de la libertad de expresión entre otras cuestiones cuando concluya la investigación yo creo que a través de la página web del grupo inter pues cualquier educador cualquier padre madre o profesor los propios jóvenes podrán consultar todas estas propuestas pero un avance también Noemi Laforgue sobre esas propuestas más concretas que se podrían llevar a cabo en los centros educativos pensando bueno antes mencionábamos que hay muchas herramientas para poder trabajar con los jóvenes pues digamos esas herramientas que les permitan identificar y contraatacar digamos no quería utilizar la palabra contraatacar pero bueno defenderse contra esos discursos de odio pues es verdad que nosotras vamos a elaborar aparte del informe una guía para educadores y educadoras para padres madres para todas aquellas personas que trabajen con adolescentes y para los propios y propias adolescentes pero realmente no tenemos una metodología estrella no venimos a presentar una metodología estrella vamos a contar como nosotras lo hemos hecho pero no creemos que haya una sola forma de trabajar este tema creemos que lo primordial es no mirar para otro lado que los problemas que pasan en los entornos educativos son reflejo de problemas de la sociedad y que por lo tanto hacer frente a estos problemas es darle el mensaje a los chicos y chicas y a sus familias de que las cosas pueden ser de otra manera y que son agentes activos en cambiar esas circunstancias también sabemos que muchas veces nos da miedo tratar estos temas porque no nos sentimos seguras porque sabemos que puede generar problemas con las familias con los propios chicos y chicas y ahí lo que recomendamos es trabajar con honestidad desde la honestidad de que está pasando esto no sabemos cómo hacer vamos a hacer todas juntas vamos a pensar por qué está pasando esto y cómo podemos hacer y un poco también en esa línea de no decir nosotros hemos trabajado desde dar el protagonismo y también desde el arte desde el graffiti desde la música desde los cortometrajes pero no creemos que sea la única estrategia y en esa línea quizá lo que podemos recomendar es trabajar incluyendo a las personas dialogando a través del entorno y de lo que nos pasa en el día a día de manera colaborativa y creativa tomando decisiones conjuntas sobre el proceso en definitiva incentivando que las personas a las que les suceden las cosas sean las protagonistas quizás los mayores consejos que podemos dar en este sentido Alberto Izquierdo y fuera de las aulas ¿qué proponen para ayudarnos para educar contra los discursos de odio? antes yo utilizaba precisamente la palabra contraatacar y muchas veces es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos generando o provocando si no discursos de odio si algo muy próximo o violento así que ¿qué nos proponen para educar fuera del aula contra estos discursos de odio? Sí, pues te entiendo perfectamente María y José porque nosotros también intentamos evitar a veces el discurso quizá bélico confrontativo etcétera pero bueno a veces es difícil también no entrar en ello pues es una pregunta muy difícil vamos a responder un poco desde la investigación también un poco desde los espacios en los que nos movemos y otras lecturas complementarias y bueno ¿qué hacer? hay mucha gente pensando en ello porque como decíamos estamos pudiendo ver un auge de los movimientos antiderechos y por qué no decirlo de la extrema derecha a nivel estatal europeo y a nivel global preocupante ¿no? para quienes tenemos la intención de profundizar en las democracias en este sentido recogemos el guante de Gabriel George y Ana Kiefer cuando dicen que es necesario hacer una pedagogía pública o del informe FOESA 2019 cuando nos invitan a poner en marcha unas pedagogías por la indignación y por la esperanza ¿no? y nos planteamos distintas cuestiones a incorporar en el debate público en el que como decíamos tenemos que participar todas sin pensar que la gente de menor edad es más procribe a esto o lo otro sino aportando desde todas las experiencias y bueno creemos que es necesario charlar sobre la tensión existente o aparentemente existente entre la libertad de expresión y el respeto por la dignidad de las personas nosotros hemos estado manejando un término que es la responsabilidad de expresión y ya veremos a dónde nos lleva a reflexionar sobre eso creemos que un medio de comunicación y las plataformas digitales que sostienen las redes sociales bueno las empresas de este sector se tienen que tomar en serio el momento en el que vivimos y tienen que entender que no todo vale para ganar interacciones en Twitter y que llevar al líder de la extrema derecha a hablar sobre migración en prime time quizá no es un ejercicio de rigurosidad como dijimos también en un artículo en el salto diario tenemos que educarnos todas frente al populismo xenófobo y no pensar que esto es una cosa de otras como decían antes Noemi Alba y tenemos que ir ganando poco a poco esa literacidad crítica y mediática que nos ayude a leer el mundo como decía Freire y a leer estos mensajes en su contexto entendiendo cuáles son sus intenciones cómo nos están manipulando cómo funcionan y qué mecanismos tienen para convertir un malestar que a veces tiene que ver con lo social con la precariedad con aquella crisis estafa que tuvimos en 2008 y cómo se va transformando en un odio del penúltimo contra el último por hablar así metafóricamente y ya con esto acabamos sobre todo seguir creando espacios de convivencia de honestidad de cercanía de pensar junto a los problemas e intentar conseguir esa politización de los malestares de una manera más constructiva Fundación por Causa está hablando por ejemplo de la narrativa del amor en contraposición de la narrativa de odio lo llamemos como lo llamemos tenemos ahí un gran reto tenemos una democracia inacabada que además está creemos sin ser alarmistas creemos que está seriamente amenazada en este momento y bueno también va a ser un cúmulo de emociones quizá en contraposición ese empuje hacia la radicalización de la democracia Les agradezco muchísimo estos apuntes Alberto Noemi Alba jóvenes investigadores en esta Universidad Nacional de Educación a distancia en la Facultad de Educación ha sido un programa muy especial porque también me ha gustado mucho la forma en la que han utilizado el lenguaje que nos incluye a todos y a todas y de una manera muy especial pues le agradezco a Alberto Izquierdo que nos ha propuesto este programa para la Radio de la UNED Muchísimas gracias hasta muy pronto todavía nos queda una entrevista con Íñigo Lorón que también forma parte de este proyecto de investigación Inigo Lorón forma parte del equipo de este trabajo sobre adolescentes frente a los discursos de odio una investigación para identificar los escenarios agentes y estrategias para afrontarlos en el marco del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural que coordina la profesora Teresa Aguado Odina de la UNED Íñigo Lorón tiene una gran experiencia en mediación y participación social en talleres con niños adolescentes y jóvenes algo más mayores en la Asociación Cultural Bombo y Caja y trabaja también en el servicio de participación infantil y juvenil de la Junta del Distrito de Usera en el sur de Madrid Muy buenos días Íñigo Hola Muy buenos días Pues como estamos hablando de esa investigación y centrándonos en los más jóvenes me gustaría que nos comentase cómo están trabajando los mensajes positivos contra los discursos de odio porque usted lleva mucho tiempo es muy joven pero lleva mucho tiempo trabajando estas cuestiones con chicos y chicas Bueno pues en primer lugar identificándolos y definiéndolos en la medida de lo posible ya que bueno pues existe mucha confusión al respecto y ha sido una parte importante de nuestra investigación el llegar a una definición satisfactoria de manera colectiva y una vez identificados y definidos tanto desde el servicio de participación que comentabas antes como desde los talleres que realizamos intentamos abordarlos desde el privilegio personal y grupal porque habitualmente se tiende a ser más conscientes de cuando nos afecta negativamente una discriminación que cuando la ejercemos y bueno pues nos parece que es imprescindible trabajarlo desde ahí ¿no? trabajar en el desaprendizaje de actitudes cercanas este tipo de este tipo de discursos y la verdad es que trabajar con esta perspectiva tanto con infancia como con adolescencia sin que haya una actitud defensiva en ocasiones es complicado pero bueno es desde la autocrítica también del propio equipo educativo y asumir nuestros propios lugares desde los que consciente o inconscientemente en ocasiones somos partícipes de legitimar este tipo de discursos pues es como se genera un acercamiento con el alumnado ¿no? y con jóvenes y me interesa que nos comente porque trabajan con propuestas muy alternativas con diferentes manifestaciones de la cultura urbana con música, arte callejero murales, graffiti ¿cómo responden los más jóvenes a estas propuestas y cómo consiguen darle la vuelta a esos mensajes negativos que aparecen también en muchas de esas manifestaciones artísticas del arte urbano incluso en las canciones de las letras y en los vídeos ¿cómo le dan la vuelta a estos discursos Íñigo? Bueno, pues a ver trabajar con infancia y sobre todo con adolescencia en un idioma común la verdad es que facilita bastante el acercamiento y la interacción a un nivel más profundo que con igual con otras técnicas educativas ¿no? En nuestro caso lo que hemos visto tanto durante la investigación como previamente en otras ocasiones también tanto Noemi del equipo investigador como yo hemos trabajado con el RAP en talleres y proyectos educativos y intervención social que estas técnicas funcionan sobre todo porque dan valor a códigos que utiliza la juventud en lugar de juzgarlos y confrontarlos entonces siguiendo con tu pregunta de hecho en mi opinión se tiende a estigmatizar algunos géneros musicales más consumidos por la juventud como pueda ser RAP o el reggaetón ¿no? por parte de la gente adulta y a nivel personal aunque esto daría para mucho más rato de entrevista yo no considero que ninguno de estos géneros tenga un contenido más negativo que cualquier otro ¿no? O sea, yo lo que veo es que hay machismo racismo homofobia y muchas más cosas en la música porque lo hay en la sociedad ¿no? y al final la música lo que hace es reflejar realidades y es hablando desde ahí desde donde conectamos más con el alumnado y trabajamos pues eso como decía antes de manera más profunda a nuestro parecer Y en el trabajo que han realizado en ese marco del grupo Inter de investigación en educación intercultural pero también en su propia experiencia Íñigo ¿qué riesgos detectan en las redes sociales? Algo que se ha convertido en un fenómeno en los últimos años Sí a ver en este caso me pasa un poco como en la pregunta anterior ¿no? que mi primer impulso pues es es salir en defensa de las redes sociales ¿no? porque es una herramienta de comunicación que es muy utilizada por la juventud y abordar su análisis desde la peligrosidad como primera línea aunque evidentemente tiene riesgo ¿no? como veremos después dificulta el acercamiento con las y los jóvenes ¿no? y parte un poco de la confrontación con algo que ellos y ellas ven como propio y como absolutamente normal porque tampoco podemos olvidar que la mayoría de ellas y ellos son nativos y nativas digitales ¿no? no conocen la cotidianidad sin las redes pero bueno más allá de eso respondiendo a la pregunta la ausencia de filtros consensuados colectivamente y las líneas rojas yo creo que pueden ser peligrosas ¿no? a la hora de normalizar discursos y posicionamientos que pueden ser muy dañinos o sea que solo hay que echar un vistazo a Twitter o a Instagram y ver las respuestas a cualquier publicación de ciertos personajes de la política ¿no? para ver comentarios totalmente machistas racistas homófobos o filofascistas ¿no? que al final vemos que la extrema derecha ha creado un feudo en estos espacios y la ausencia de límites que comentábamos pues hacen que estas opiniones se consuman como si fueran válidas y respetables cuando bajo mi perspectiva la intolerancia no debería ser tolerable ¿no? en ningún caso entonces el peligro yo creo que radica en no saber diferenciar entre opiniones válidas y debatibles y otras que excedan los límites básicos para una convivencia sana Íñigo Lorón viendo algunas de las actividades que en las que ha participado en los últimos años estaba recordando ese proyecto Barrios un proyecto artístico de carácter comunitario que han desarrollado pues en zonas del sur de Madrid hace unos años creo que fue en 2018 ¿cómo resultó esta experiencia con los jóvenes y las cámaras y esas imágenes? Pues la verdad es que fue una experiencia brutal también teniendo en cuenta que los espacios en los que estuvimos trabajando que eran barrios tanto en las torres en Vía Verde como en Orcasur en Usera en el distrito de Usera son barrios que no había habido que yo sepa proyectos a ese nivel de recursos de posibilidades para chavales y chavales de ese contexto y la respuesta fue brutal hay muchísimo talento muchísimas ganas de hacer cosas y yo creo que tiene que ver con el idioma común que lo que faltaba un poco era ofrecerles algo que les apeteciese hacer que muchas veces de hecho lo estamos viendo en el servicio de participación infantil y juvenil que lo que falta es en lugar de proponerles qué hacer preguntarles qué les apetece hacer es una cosa que echa mucho en falta al final por parte de ellos y ellas de la propia juventud efectivamente ella con jóvenes más de mayor edad pues estaba pensando también en esas actividades como el festival de cascante de arte urbano que usted es uno de los impulsores desde hace varios años antes de concluir esta entrevista Íñigo Lorón ¿por qué bombo y caja en esa asociación que ya tiene una larga trayectoria en trabajos pero también en años ya llevan unos años Sí llevamos un ratico ya la verdad bueno pues es una pregunta que nos hacen mucho porque es verdad que si no estás muy en el contexto igual del hip hop o del rap no se entiende en nuestro caso es porque al final utilizamos herramientas y lenguajes propios de la propia cultura hip hop sobre todo el rap y en la música rap las instrumentales pues además de otros elementos lo que tienen sí o sí es un bombo y una caja que son las que marcan el ritmo y la velocidad a las que va la canción y ahí adapta esa letra entonces nos pareció simbólicamente bastante potente porque es lo que nos gusta hacer escuchar el ritmo de las cosas y a partir de ahí crear generar Pues muchísimas gracias Íñigo Lorón bueno hemos hablado un poquito así por encima de estas actividades espero que en otro momento podamos hablar un poco más de ese arte urbano y de cómo participan los jóvenes chicos y chicas en esas manifestaciones Íñigo Lorón forma parte del equipo de este trabajo de investigación sobre adolescentes frente a los discursos de odio una investigación para identificar los escenarios agentes y estrategias para afrontarlos un proyecto de investigación en el marco del grupo Inter de investigación intercultural de esta Universidad de la Universidad Nacional de Educación a distancia Íñigo muchísimas gracias hasta pronto Muchas gracias a vosotras y nada aquí estamos para lo que queráis Adolescentes frente a los discursos de odio una investigación que ha sido en sí misma un motor para hablar sobre los discursos de odio desde una mirada pedagógica y no adultocéntrica en la que las y los adolescentes han aportado desde sus propias experiencias inquietudes y propuestas Grupo Inter investigación en educación intercultural www.uned.es barra grupo inter